Partidazo que nos traen las selecciones de Brasil y Perú por las semifinales de la Copa América. El partido se jugará en el Estadio Nilton Santos en la ciudad de Río de Janeiro. Escribe en los comentarios a cuál equipo apoyas para este partido, que estaré leyendo a todos. Perú está a un paso de alcanzar la gloria, después de dejar en el camino a Paraguay en un partido de infarto y sufrido hasta en los penales. En el encuentro apareció el chocolate, el camotito, el toque fino, el yogo bonito que tiene la blanquirroja. Un dato es la comparación de los goles entre la Eurocopa y la Copa América. En la Euro, el 69% de goles tienen 5 toques. En el caso de Sudamérica, los toques son como mínimo de 12, hasta lograr el gol. Con dos anotaciones de la Pagol, la selección peruana avanzó una vez más a las semifinales de una Copa América. Y ya está entre las cuatro mejores de Sudamérica. Para este duelo, la blanquirroja no podrá contar con André Carrillo, una de sus principales figuras. El habilidoso extremo vio la tarjeta roja en los últimos minutos del choque ante el albirroja. La culebra recién podrá regresar para la final, en caso de que la blanquirroja logre vencer a la verde amarela. El jugador del partido fue el bambino Lapadula. Los dirigidos por Ricardo Gareca se volverán a encontrar con el scratch, con quienes se enfrentaron en la final de la Copa América 2019. El Tigre sigue escribiendo su historia como DT de la selección peruana, sobre todo en la Copa América, donde ya registra un tercer lugar en el año 2015. Un quinto lugar en el año 2016 y fueron subcampeones el 2019. En esta ocasión van por más. La blanquirroja va en busca de un nuevo título continental después de 46 años. La última vez que levantó una copa fue en 1975, cuando vencieron a Colombia en Caracas, Venezuela. Un dato anecdótico futbolero es que el camerino peruano fue una locura. Huevita, Carrillo, Lapadula, incluso con su nariz rota, bailaron e hicieron de las suyas. ¿Ustedes futboleros creen que Perú llegue a la gran final? Tras la victoria de Brasil ante Chile, la bicolor se enfrentará ante la Canarinha, por el pase a la final del popular torneo continental. Lucas Paqueta marcó un golazo y definió una gran jugada para anotar el único gol del partido. Gabriel Jesús, que parecía Bruce Lee, fue expulsado por lanzar una patada voladora. Los dirigidos por Tite tuvieron un duro encuentro, frente a la selección chilena, y la vencieron por la mínima diferencia. El equipo chileno dominó el partido con un 59% de posición del balón, pero el scratch fue más profundo en el ataque. La última vez que se enfrentaron con Perú fue en la fase de grupos donde la golearon 4-0. En el 2019, Brasil goleó 5-0 a Perú en la primera ronda, y se volvieron a ver en la final de la Copa América jugada en Brasil, donde el scratch le volvió a ganar a la selección peruana. ¿Ustedes qué creen, futboleros? ¿Nuevamente Brasil eliminará a Perú? Aquí están los horarios para este gran partido. Futboleros, este partidazo será transmitido para el hincha peruano por DirecTV Sports y América TV. Para la torcida brasileña se podrá ver por la señal de ESPN y Fox Sports Brasil. El resto de Sudamérica podrá verlo por la señal de DirecTV Sports. Bueno campeón, eso es todo. Te agradezco por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.